La última gran idea del títere castrista Miguel Díaz-Canel para aumentar la producción de alimentos en Cuba. Mientras los cubanos están en fuga, el régimen espera un aumento del 40% de la productividad del trabajo en el 2023. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Díaz-Canel realiza por estos días visitas a las provincias con el objetivo de evaluar potencialidades para lograr que el 2023 sea un año mejor según el régimen. En medio de la escasez de alimentos que padece el pueblo cubano, al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se le ha ocurrido la última gran idea para aumentar la producción. El sábado, en una reunión con los máximos dirigentes de La Habana, el títere castrista Miguel Díaz-Canel abogó por ampliar el vínculo con universidades y centros de investigación para enseñar ideas técnicas deroecología a los campesinos. Según el mandatario, hay experiencias que demuestran que se obtienen buenos resultados, pero esa no es la realidad de la capital. Eso demuestra que hay potencialidades y creatividad, que hay quienes, con los mismos problemas de todos, han logrado avanzar, pero eso no sucede en estos lugares, dijo. Díaz-Canel realiza por estos días visitas a las provincias con el objetivo de evaluar potencialidades para 2023. El gobernante dijo que La Habana tiene bien definidas las líneas estratégicas de trabajo que recogen retos fundamentales e insistió en resolver los problemas a partir de las experiencias positivas. El primer secretario del partido, Antonio Torres Irribar, señaló que la provincia es una ciudad de industrias y servicios y que los mayores esfuerzos deben concentrarse en la producción de alimentos de materia prima de la construcción, de la salud, el transporte, la industria y el desarrollo local. Acerca de la alimentación, Irribar anunció que aunque La Habana es la provincia con menor área cultivable, para este año hay casi una veintena de propuestas en el ramo agropecuario. Según el dirigente, el 2023 aumentará la oferta de alimentos gracias a más de 10 iniciativas en la industria alimentaria, que van desde el cultivo de peces en estanques y fresas hasta la venta de productos del mar en base de pesca deportiva, además de otras acciones en fábricas de conservas y de bebidas y refrescos, además de negocios con inversión extranjera en algunas factorías. En la reunión de la capital participaron también el primer ministro Manuel Marrero y miembros del secretariado del comité central. En las reuniones que estamos realizando, debatimos el modo de obtener nuevos resultados tras un periodo de arduo trabajo y toma de decisiones que, con esfuerzo y la constancia de todos, deben tributar un 2023 mucho mejor, afirmó Marrero. Tanto él como Díaz Canel llevan meses diciendo que 2023 será un año mejor. A finales de noviembre, el gobernante prometió que 2023 será un mejor año, pero a partir de que todo el mundo trabaja intensamente y llamó al pueblo a sumarse a este trabajo con el ejemplo de los dirigentes. Por su parte, el ministro aseguró en diciembre estar convencido de que 2023 será mucho mejor para Cuba, una frase que muchos comentaron. En Cuba llegaremos a 64 años de miseria, insalubridad, escasez de alimentos y medicamentos, pobreza, hastío, represión, etc., argumentó un cubano. Pero, ¿qué piensan ustedes, mis amigos, de estas falsas promesas del régimen comunista? Escríbanos en los comentarios. Mientras tanto, con los cubanos en fuga, el régimen espera un aumento del 40% en la productividad del trabajo en 2023. Díaz Canel reconoce que en Cuba hay mucho por hacer, pero dice que hay que asumirlo con decisión, con deseos y sabiendo que vamos a triunfar. El régimen se propone un incremento del 40% de la productividad del trabajo en Havana en 2023, pese a la crisis migratoria que estaba haciendo el país de fuerza laboral, principalmente de gente joven, según trascendió en un encuentro en el que se presentó una estrategia de la provincia para dar respuesta a la actual situación en el orden económico, social y político ideológico. El intercambio, en el que participaron varios dirigentes nacionales, atravesados por el títere castrista, forma parte de un ciclo de reuniones que ya se han realizado en nueve provincias para analizar las mencionadas estrategias en cada una, informó el medio oficial Instagram. El primer ministro, Manuel Marrero, explicó que están inspirados en las reuniones territoriales que, en 1994, en pleno periodo especial, lideraron el dictador Fidel Castro y su hermano Raúl. Los actuales responden a un acuerdo del buro político, que también fue aprobado en el quinto pleno del Comité Central y que mantiene al rojo vivo el octavo congreso del partido y las ideas, conceptos y directrices que emanaron de él. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en Havana, Luis Antonio Torres y Rivar, afirmó que para este año la provincia prevé un repunte económico grande en comparación con el año que recién terminó. El funcionario explicó que la Habana se propone crecer un 40% en la productividad del trabajo, un 35% en las utilidades y un 16% en las ventas netas y mantener el carácter superavitario del presupuesto en todos los municipios con un incremento de este concepto del 59%. Según la nota de grama, Torres y Rivar ofreció un minucioso análisis con metas e indicadores para su control y cumplimiento de las acciones específicas que se acometerán a partir de los programas asociados a las líneas estratégicas que, obviamente, deben conducir al crecimiento económico y social de la Habana en 2023, por lo tanto, del bienestar y de la calidad de vida de los que viven ahí, según ellos. La nota del medio oficialista no cita ninguna explicación de cómo lograrán las metas propuestas en un país que vive la mayor crisis migratoria de su historia y en el 2022 vio partir a más de un cuarto de millón de nacionales, la mayoría de ellos jóvenes. Solo el 1 de enero al 30 de noviembre 2022 llegaron 277.594 cubanos a Estados Unidos, principal pero no único país de migración cubana. De acuerdo con grama, Torres y Rivar habló de los programas de alimentos tanto en la agricultura como en la industria alimentaria, los de comercio, la gastronomía y los servicios, entre ellos el turismo y transporte, los programas para el sector de comunicaciones, energía, vivienda, construcción e infraestructura, desarrollo local y social, educación, cultura y deporte, así como para la salud y la industria médico-farmacéutica. Aunque La Habana es la principal provincia del país con menos área cultivable, las autoridades establecieron casi una veintena de propuestas con metas precisas e indicadores según grama. Las propuestas de la nota señalan un notable fenómeno de la acuicultura en los embalses adscritos a este sector. En la circulación mercantil minorista, La Habana gestiona la recaudación en 2023 de 12 mil millones de pesos, 600 millones más que el año pasado, apunta gramaama con el incremento de la autogestión en las actividades de comercio, gastronomía y servicios. La dirección del PSC también informó de otras muchas iniciativas para el transporte público, compartición estatal, empresarial, cooperativa y privada para las comunicaciones, para la energía eléctrica, para la vivienda, la construcción, las infraestructuras, la industria y otros sectores, aunque grama no especificó ninguna. Las optimistas previsiones de Torre y Rivar chocaron con las palabras de Díaz Canel, quien admitió que la verdad es que tenemos bastantes y complicados problemas acumulados y nuevos y tenemos que prever que vamos a tener más retos y desafíos. Sin embargo, el gobernante no fue más realista que el primer secretario del PSC en La Habana y una vez más apeló a su retórica de la resistencia creativa y sostuvo que muchos colectivos se están dando una respuesta creativa, citó el medio estatal. En un tuit de la presidencia, refiere que Díaz Canel insistió en la importancia de ampliar vínculos con universidades y centros de investigación para enseñar técnicas de agroecología a productores agropecuarios. Tenemos experiencia que demuestran que se obtienen buenos resultados, dijo Díaz Canel. De las reuniones que se llevaron a cabo en las provincias, afirmó que en ellas se demuestra que hay una línea estratégica bien definida que recoge los desafíos fundamentales, los problemas fundamentales y que tienen un grupo de acciones e incluso indicadores para chequearlas sistemáticamente y saber si se avanza o no. Sobre la estrategia de La Habana expresó que esta ofrece un plan de acción con que puede demostrarse todo eso que es posible, que tenemos la convicción de que sí lo podemos hacer, de que sí se puede lograr. A continuación formular la pregunta que deben hacerse todos los habaneros y los habitantes de Cuba y cómo podemos lograrlo, la respuesta proporcionada por el mismo fue otra dosis de retórica poco esclarecedora, haciendo que todas las buenas experiencias se multipliquen, se socialicen, se impulsen, se consoliden y vayan siendo más abarcadoras en todos los ámbitos de la vida política, la vida económica y la vida social del territorio, bla bla bla, lo mismo de siempre de la dictadura cubana. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy, por favor nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.